Si estás cansado de la vida sedentaria que llevas o tienes problemas físicos que te impiden hacer deporte, llega a Telemedellín, un espacio que te invita a transformar tus hábitos por unos más saludables. Expertos en ejercicio físico nos acompañarán a mover los huesitos, de lunes a jueves a las 5 y 30 de la tarde. Te esperamos por Telemedellín. Aquí te ves.